Pato, pues finalmente inicia ya la gira y es un hecho, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Y muy contentos porque hoy empezamos también aquí en el DF, que bueno, pues es nuestro lugar de origen. Alma Mater. Sí, ¿no? Y este, bueno, entre comillas, porque pues hemos estado rolando en tantas partes de todos lados que también somos, los sentimos como locales donde vamos, ¿no? Entonces empieza la gira aquí y bueno, la continuamos en la República Mexicana y de ahí nos vamos a Estados Unidos, por lo pronto. O sea, yo, además de que están bien escoltados, digo, hay una buena banda soporte detrás, pero si no, yo estoy muy bien, ¿no? Ya, este, ¿han estado montando material o...? Sí, no, de hecho, de hecho un poquito aquí lo difícil de la decisión con respecto al setlist era ver cuál se quedaba, ¿no? Porque hay tantas cosas, tantas canciones que nos gustan mucho que estuvimos montando, que fue así como un tanto cuánto difícil decidir cuáles eran las que se iban a quedar en la set. Pero lo importante es que vamos a estar ahí variándole, ¿no? Como, todo como en botica, como dicen. Y bueno, y le dan un regalo a la gente, además obviamente del concierto, pues le anuncian una próxima fecha, que va a ser en el Palacio de los Deportes, ¿para qué mes? Para diciembre, va a ser para diciembre. Sí, sí, claro, digo, nosotros aquí era un poquito como un petit comité a su cuenta con toda la pandilla y es el inicio de la gira también. Sabíamos que, bueno, se iba a estar un poco apretado, digamos, ahí con la gente y todo eso, pero esperábamos también igual que la respuesta fuera positiva como para que pudiéramos pensar una fecha también igual con un espacio más abierto, ¿no? Entonces, afortunadamente se están dando las condiciones y en diciembre andamos por acá, ¿no? con el de regreso. Claro, y ya hay algo nuevo, ¿no? ¿Tocaron un tema nuevo o todos son clásicos? No, todos son clásicos, lo que pasa es que estamos haciendo arreglos distintos de las canciones que son como los clásicos de ayer y de hoy, diciembre. Entonces, estamos haciendo precisamente como un acercamiento distinto, ¿no? Pues muchas felicidades, Pato. Muchas gracias a ti.